Hola, buenos días. Bueno, para los que no estuvisteis ayer, ya comenté que yo me dedico principalmente al mantenimiento de grandes instalaciones de WordPress, ReadyPress, WordPress Multisite, etc. Y, bueno, también hace ya cuestión de un año y medio aproximadamente, puse en marcha OneWord, que es una startup y se podría decir que es a lo más estilo Akismet, pero en vez de para los comentarios es para los registros, tanto en WordPress, WordPress MU Multisite y BuddyPress. Principalmente lo que hace, seguramente si tenéis instalaciones de cualquiera de estos tipos y tenéis el registro abierto, sufriréis lo que se llaman los sploggers. Que simplemente son bots, a veces lo que se llaman granjas de chinos, que se empiezan a registrar en cantidad de sitios para intentar filtrar publicidad. Y esto es ya un gran problema en lo que son las instalaciones Multisite, porque te crean cientos, miles de blogs, te pueden llegar a crear simplemente para hacer publicidad de esos productos. Y que además, muchas veces, estos productos pueden ser farmacéuticos, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que puntualizar o remarcar que con Google en estos momentos, con lo que es el Penguin, os jugáis que os desindexen directamente, porque todas estas páginas cuelgan directamente de vuestro dominio. Y Google puede detectar que estáis haciendo publicidad, aunque no seáis vosotros, pero estáis haciendo publicidad de productos prohibidos y os borra directamente de todo lo que es el buscador. Entonces, ¿por qué OneWard? Porque, como comentaba, yo realizo la cantidad de mantenimiento de todas estas instalaciones y me robaba mucho tiempo, porque mis clientes continuamente me estaban pidiendo oye, por favor, solucioname esto, porque es que es horroroso, todo el día publicidad, mis otros usuarios se están quejando todo el día, no puedo más. Entonces, todo el día estaba buscando nuevas soluciones, intentando encontrar soluciones para arreglarlo. Ya fueran captchas, ya fueran recaptchas, ya fueran modificaciones en el HTT Access, de todo, nada funcionaba, todo al final petaba directamente, o sea, se os saltaban y no había ningún tipo de problema. Además, cuando el PageRank de tu página aumenta, tienden a empezar a registrarse mucho más. Además, tu página acaba en los listados de los bloggers que hay cantidad y multitud de foros en Internet que se dedican a publicar direcciones de sitios como Multisite. Simplemente ellos lo cogen, lo copian, lo meten en sus softwares, que hay alrededor, son cuatro los principales, tampoco los voy a decir para no empezar a hacer publicidad de ellos, y, bueno, pues bombardean directamente y no hay forma de pararlos realmente. O sea, puedes tener uno, al cabo de dos días se vuelve a registrar el mismo, cinco días, tres, y hoy he llegado a ver instalaciones que al día más de 3.000, 4.000 y 5.000 es blogger registrados. Y con OneWard, bueno, ya lo comento simplemente, estoy protegiendo instalaciones que tienen casi alrededor de 30.000 registros diarios, de los cuales 29.500 son explorers. Entonces, como decía, los explorers me robaban cantidad de tiempo y necesitaba, pues, conseguir algún tipo de solución. Entonces, decidí que, ya que no encontraba nada, buscar algún tipo de solución a medida para mí, para poder gestionar mejor todas las comunidades que estaba manejando. Entonces, lo primero que hice, pues, fue intentarlo hacer de una forma manual, pero estaba ya hablando a nivel local, o sea, con todas mis instalaciones. Todos los explodores que iba detectando, los copiaba, y entonces iba haciendo fusiones y utilizando la propiedad de WordPress Multisite, de poder bloquear dominios y bloquear emails, pues, los iba pasando de uno a otro y, bueno, así más o menos, pues, me iba salvando un poco. No mucho, pero juntando con las otras propiedades y captchas, que si no sé qué sé cuántos, pues, bueno, pues, iba tirando. Entonces, lo que pasa es que esto fue creciendo y se empezó a hacer un poco pesado. Realmente, me quitaba tiempo y no había forma. Entonces, bueno, pues, tendí entonces a lo que fue hacer exportaciones a CSV y empecé un poco de forma manual a sacarlo, lo fusionaba, lo exportaba, lo importaba otra vez y, bueno, al final, pues, me iba facilitando un poco la vida. Entonces, igualmente, lo tenía complicado. Entonces, mediante scripts, que iba instalando, pues, lo empecé a hacer automático con todas las instalaciones que yo controlaba. Los scripts por la noche o cada, bueno, primero fue una vez al día, después cada 12 horas, cogían todos los que estaban marcados como spam, los fusionaba de forma automática y los metía en todas las instalaciones. Pero, como digo, era un cron facilito, pero no tenía una funcionalidad muy viable en el sentido que, quieras o no, pues, no tienen horario los sploggers. Entonces, esas 12 horas significaba, pues, mucho splogger colado por ahí y que iba haciendo daño. Entonces, necesitaba algo mejor para intentar controlar toda esta situación. Entonces, el siguiente paso lógico era el bloqueo en tiempo real. Es decir, si yo marcaba un splogger en un sitio que automáticamente estuviese bloqueado en todos los demás. La solución, una base de datos centralizada. Así que, empecé a gestar de alguna forma ya OneWard. Tenía muchas, oye, tengo, vaya, muchas instalaciones, pero, quieras o no, el poder de esta base de datos estaba o radicaba en que miles de personas lo estuviesen utilizando al mismo tiempo. Lógicamente, yo no tengo miles de instalaciones controlándolas, por lo tanto, no tenía esa capacidad. Entonces, en noviembre del 2011 me propuse sacar lo que era OneWard y empecé a crear todo lo que era el roadmap. Y cuatro meses más tarde, el 1 de marzo del 2011 saqué la primera versión de OneWard. La primera versión de OneWard era bastante sencillita, amigable, pero le faltaban muchas, muchas funcionalidades que he ido añadiendo con el tiempo. Entonces, lo primero que hice para facilitar el trabajo a todo el mundo fue crear un wizard. Un wizard que tú entras e instalas OneWard, pasas el wizard y te revisa absolutamente todos los usuarios que tiene. Los vuelca sobre la base de OneWard y te limpia, literalmente, te limpia la base de datos de todo el blogger que tengas y bloquea todos los blogs automáticamente y los marca como spam. Entonces, también añadí, porque había mucha gente, porque esto era más para lo que era WordPress simple, añadí la funcionalidad para la gente que dejaba que la gente se registrara para escribir y crear entradas, pues que directamente desde el gestor de entradas pudiesen marcar, por ejemplo, by Viagra, pues desde allí cogían, marcaban esa entrada y automáticamente ese usuario que lo había escrito quedaba marcado como splogger, se eliminaba y se eliminaban todas las entradas que pudiera haber hecho. Después, la siguiente versión, ya lo que añadí fue el marcado como no splogger. ¿Por qué? Porque muy fácilmente una persona podía marcar a una persona como splogger, haberse equivocado y ¿qué hacía? Tenía que contactar conmigo para que yo lo eliminara. No era una forma sencilla. Entonces, ya añadí lo que era el marcado como no splogger. Añadí estadísticas para que la gente viese un poquito cómo iba la cosa y esto lo tengo ahí. No es en ningún caso mi intencionalidad, pero bueno, como era una tontería lo añadí y era que, bueno, controla un poco los comentarios pero solo y exclusivamente en BodyPress. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy especializado sobre todo mucho en BodyPress también y digo, bueno, lo pongo ahí y punto. Pero no en ningún caso esa funcionalidad final de OneWare. En la siguiente versión di la opción ya del marcado de listados donde se encuentran todo lo que son junk emails, es decir, los emails que tú creas y que a lo mejor duran solamente tres horas. Esto lo utilizan mucho lo que son los sploggers. Puedes bloquear por países. Hablo de dominios, es decir, tú puedes bloquear todos los dominios de China, de Rusia, etcétera, etcétera, y muchas otras funcionalidades. Bueno, muchas otras listados diferentes que tienen en estos momentos. En la versión 1.4 añadí a OneWare la administración de usuarios, que es parecida pero es diferente a la administración de WordPress. En esta administración lo que tiene en sí es un listado igual que WordPress, donde salen absolutamente todos. sale un listado aparte que es los usuarios verificados, es decir, que OneWare no ha detectado que lo sean y después un listado con todos los que ha detectado como sploggers. De esta forma también, en esta última, hay un botón que simplemente apretándolo elimina absolutamente todos los sploggers y todo lo que tengan. Y esto facilita enormemente la administración porque cuando se hacía mediante el de usuarios de WordPress eliminar los sploggers era una auténtica pesadilla. Vaya. Entonces, en la versión 1.5 lo que he añadido es un cron. Esto lo que hace es que puedes programar ya OneWare. una vez al día puede registrar, bueno, tú lo marcas el último día, los últimos cinco días de registros, el último mes y te los registra. ¿Por qué? Porque puede ser, lógicamente, la detección no es se registra un splogger por primera vez en un sitio y yo ya sé que lo es. Lo sé por el algoritmo que tengo en OneWare al cabo de X tiempo. Entonces, puede ser que un splogger se registre, después lo bloquee, pero en esa instalación está registrado. Mediante el cron lo que consigo es volver a revisarlos, los últimos que se han registrado lo que marca el administrador y automáticamente elimino el splogger. Y ahora vendrá la próxima versión. La próxima versión es una necesidad, digamos, que es la moderación de registros porque hasta ahora no lo tenía. Si yo detectaba que una persona era un splogger, automáticamente no se podía registrar en ningún sitio. Entonces, ahora añado para los que lo quieran la moderación. Es decir, podrán activarlo, podrán moderar absolutamente todos los registros, toda la gente que se registre, pues lo mirarán, lógicamente les saldrá los que nosotros creemos que son sploggers o los que han sido detectados como sploggers o podrá solamente moderar los que nosotros detectemos que son sploggers. De forma que hay mucha gente que no tenía seguridad de usar OneWare por este motivo porque se los bloqueamos directamente y no sabían quién se registraba y en estos momentos lo podrán hacer tranquilamente. Futuras versiones. Tampoco ahora os voy a contar todo lo que está previsto. El roadmap es muy largo, pero básicamente ahora vamos a empezar a implementar cosas exclusivas para lo que es el multisite que principalmente que será lo siguiente será al igual que tenemos una administración especial para usuarios sacaremos una administración especial para los blocs de forma que también facilitará mucho el trabajo. Añadiremos el bloqueo o rangos bloqueos por IPs de forma que una persona puede decir no quiero que se me registre en ningún sitio personas que sean rusas que sean no sé de China o lo contrario yo solo quiero que se registre gente de España ninguna otra persona del mundo se pueda registrar en vuestro sitio y finalmente pero esto ya se sacará al final de todo será una aplicación móvil de forma que en cualquier momento y además haciendo con push vosotros sabréis lo que está pasando en vuestra instalación de WordPress sea del tipo que sea y podéis administrar los usuarios directamente eliminarlos marcarlos etcétera 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 un poco de números OneOne en el primer año bloqueó 770.000 bloggers del año hacia aquí que más o menos son siete meses ha bloqueado 2.370.000 más y en realidad desde que he hecho esto han subido unos cuantos miles más en OneWare en estos momentos está bloqueando más de 5.000 servidores más de 100 ISPs porque bueno algunas personas ya se lo enseñé hay ISPs que sólo se dedican al tema del splogger y del spam mejor no digo nombres pero ¿por qué? porque han encontrado un nicho simplemente han encontrado un nicho si tú te vas a cualquiera no voy a decir tampoco nombres vas a cualquier servidor de hosting servicio de hosting y tú montas allí un script o un robot en dos días te van a bloquear la página porque lo detectarán esta gente principalmente están en principalmente están en Rusia China y en Holanda curiosamente pues tiene servidores y hablo de miles y miles de servidores con sus IPs que sólo y exclusivamente se dedican a esto y tenemos bloqueados como digo a más de 100 tenemos más de un millón de mails pero cuidado cuando digo un millón de mails no hablo de de mails sólo sino ahí dentro también hay cantidad de de dominios de mails quiero decir por ejemplo imaginemos viagra.com ponga lo que ponga el email delante de viagra no se va a poder registrar en ningún sitio y en estos momentos está contraliando más de 15 millones de IPs OneGuard en estos momentos tiene más de 8.000 usuarios y protege a más de 11.000 instalaciones en el mundo entero principalmente las instalaciones son de Estados Unidos en España realmente es penoso me da un poco de pena porque yo soy todo aquí pues curiosamente muy poca gente lo utiliza aquí y todos prácticamente están en Estados Unidos bueno también hay en Alemania y en Noruega pero principalmente es Estados Unidos y al igual realmente que aquí Smith OneGuard el secreto de OneGuard está en la utilización masiva cuanto más gente lo utiliza más gente ay perdón más efectivo es bueno estos son algunos sitios que utilizan OneGuard por poner algunos y bueno como curiosidad albertocontador.org y Golf para Todos lo utilizan lo digo porque son dos sitios que se han presentado aquí o que hoy uno de ellos se presentará aquí el segundo vaya el Alberto Contador se presentó ayer ¿qué significa OneGuard? ¿por qué el nombre de OneGuard? OneGuard es esto ¿de acuerdo? OneGuard es el protector Wang bueno me baseé un poco en la filosofía china era uno de los de los siete protectores y protegía el reino de los cielos y cualquier persona que intentaba entrar pues directamente le cortaba la cabeza pues me pareció gracioso y bueno pues se lo puse ¿no? pero al cabo de de ocho meses de estar utilizando OneGuard descubrí algo de los países de habla inglesa me hizo gracia la verdad es que me hizo gracia ¿y qué es OneGuard? esto que bueno es coquinera no deja de proteger también ¿no? y bueno simplemente comentar que muchos están expresando en los CAPTCHAs pues que sepáis por si no sabíais que los CAPTCHAs si utilizáis CAPTCHAs igualmente os van a entrar ¿váis a parar? sí pero os vais a parar como máximo en un 60% un 50% y normalmente os vais a limitar prácticamente a un 45% de los casos ¿por qué? porque existen unos servicios que se llaman CAPTCHAs perdón sí CAPTCHA crackers y ReCAPTCHA crackers si ahora por curiosidad ponéis en Google por ejemplo CAPTCHA cracker os van a salir alrededor de 67 millones de páginas ¿de acuerdo? el funcionamiento es muy sencillo el bot accede a la página ve el CAPTCHA hace una fotografía lo envía a un servidor lo compara a una base de datos y devuelve el resultado en el caso hipotético que no esté ese CAPTCHA se lo envía a un chino y ese chino lo entra es muy curioso pero el mundo este funciona así y la efectividad de OneWart en estos momentos está alrededor dependiendo un poco del sitio pero está alrededor del en primera instancia está alrededor de un 97% y en segunda instancia en un 99% ¿por qué digo esto? en primera y segunda en primera es cuando el primer bloqueo que hacemos y la segunda es cuando lo limpiamos con el cron siempre hay algunos que hasta que no nos lo hasta que no nos lo envían pues lógicamente nos es imposible pero cuidado el algoritmo de OneWart no se basa solo en ha evolucionado muchísimo no se basa solamente en en lo que son los emails es decir hay detrás un un algoritmo muy complejo y que está evolucionando mucho y bueno realmente me siento no sé me siento contento ¿no? entre otras cosas porque últimamente estoy entrando en muchos foros rusos porque lógicamente navego mucho por foros de lo que son el tema de sploggers hablo de ellos es decir de cómo qué pasa cómo librarme de esto y tal y cual y bueno me dicen palabras muy bonitas todos ellos y nada más muchas gracias a todos aplausos aplausos un saludo un saludo